...de aceptación de la cesión parcial de los viales y de la OEG Romedal, si procede. Este punto del día yo tengo nada más que decir que el Partido Popular cumplió con su compromiso con los vecinos. Dijimos que el primer pleno de legislatura íbamos a llevarlo y a aprobar el trámite inicial, que es aprobar directamente los pasos para poder llevar a cabo el asfalto de los viales y que después habría que formar un convenio con los vecinos. ¿Alguna intervención? Sí, desde luego. Hay una cosa que no entendemos absolutamente nada, que es el hecho de que hayáis puesto los dos mismos puntos en este pleno que en el pleno de mañana. Yo estoy hablando en grupos y preguntas. Bueno, pues tú verás. ¿Alguna intervención? Levanto la mano, se me escucha. Sí, quiero hablar llevando la mano, por favor. Levanto la mano. Tienes que poner la cámara. Andar a la guardia y decir, también vosotros. Si no, eso fue peligroso. Vale, vale, me parece bien. No, pero... No, pero... Me pongáis al estado. Sí, que... Pregúntate bien. Me ha dicho la palabra a Rafael, ¿no? Sí, pero un chico ha buscado usted a... Sí, precisamente a... Pero... Bueno, sí, que... Hoy no estamos... ¿Qué pasa? Tienes que hacer el pleno. Tienes que hacer una orden, Andrés. Si quieres hacer el pleno, haz el modelo. Perdona, yo te estoy dando la palabra. Que estoy hablando del pleno. Vale. ¿Me vas a intervenir o...? Rafael. ¿Tiene el micrófono? Rafael no se lo escucha, ¿eh? No, este problema está en que todo el mundo. Estamos en la misma red de internet, entonces con las... Bien, eh... ¿Quién ha intervenido a tu concejal y que luego intervenga a Rafael? Pues estáis en el sitio. Ok. Bueno. Rafael. Estoy silenciado, Rafael. Ok. Rafael, ¿tienes silenciado tu micrófono, eh? ¿Tienes silenciado tu micrófono? ¿Tienes silenciado tu micrófono? ¿Tienes silenciado tu micrófono? Ahora puedes hablar. Vale. ¿Se me escucha ya? Sí, sí. Vale, pues me gustaría, por favor, Andrés, porque no he entendido la explicación o la introducción que has hecho, saber por qué se coincide el orden del día de estos dos puntos que has metido, los puntos 1 y 2 que están convocados por la oposición en un pleno extraordinario para mañana, por qué se han incluido en un pleno ordinario hoy en primer lugar. ¿Cuál es el objeto de esto? Yo se he preguntado sobre el primer punto del día. Luego las preguntas que queréis del pleno, luego se preguntan. Entonces, os pido que nos fijamos a la hora del día del pleno y es ahora hablar del tema de la organización de Romeral. Muy bien, pues voy a ponerme con el tema de la organización de Romeral. Bueno, continúo entonces. Déjame un segundito que me ponga las gafas y me escucháis lo que tengo que decir. En relación al pleno extraordinario, de acuerdo a la oposición del punto número 1 del orden del día, el pleno extraordinario celebrado el 27 de julio de 2023, aprobación de la recepción parcial de viales de la organización de Romeral, y partiendo de la base de que los propietarios de la organización de Romeral tienen derecho a ceder sus viales a quien consideren y que el ayuntamiento está legitimado para aceptar la cesión que los propietarios quieran cederle, los preocupan tres aspectos. En primer lugar, el posible oportunismo político. En segundo lugar, la legalidad del acuerdo. Y en tercer lugar, la seguridad pública de los propietarios de la organización. Respecto al primer punto, teniendo en cuenta... ¿Se me escucha? Vale. Teniendo en cuenta que el plan parcial vigente en la actualidad, tramitado como modificación del plan parcial primitivo, está en vigor desde el 31 de octubre de 1983, no nos queda claro cuál es el motivo para aprobar la recepción de los viales con carácter urgente una semana antes de las elecciones. Y confiamos en que no esté vinculada a compromisos personales del alcalde con los inversores que están construyendo un restaurante al que el acceso lógico sería a través de la organización. En cuanto a la legalidad del acuerdo del pleno, no hay dudas. El ayuntamiento ha actuado correctamente y ha seguido el procedimiento sin ninguna pega. Se plantea únicamente la cuestión de si el acuerdo adoptado por la comunidad que supone la autorización para alterar el título de la propiedad, cediendo la titularidad de los viales a la corporación, precisaría, según la ley de propiedad horizontal, de unanimidad. Al haberse aprobado en segunda convocatoria mediante mayoría simple, sería un acto anulable y los propietarios disponerían de un año para impugnar dicho acuerdo desde el momento en que dicho acuerdo se notificase formalmente a los propietarios. Por lo que, como no existe constancia de la notificación formal fehaciente a los propietarios, creemos que podría ser impugnado en cualquier momento por cualquiera de ellos. Y el punto 3, que es realmente el importante, que es los propietarios. Respecto a la inseguridad jurídica de los propietarios, ha sido propiciada por la actuación de Alcaldía, porque creemos que en ningún momento se han proporcionado por escrito los borradores del convenio de colaboración propuesto y del acta de recepción, con detalle de las consecuencias para los propietarios de la recepción de dichos viales, que queda perfectamente especificada en el punto 4 del informe del secretario interventor, que dice literalmente incorporar al patrimonio municipal los bienes públicos que se reciben, con su correspondiente anotación en el inventario y en los documentos contables que correspondan. Y en el punto 5, en el que se deja claro que una vez esté firmado ese acta de recepción, se remitiría al registro de la propiedad a los efectos procedentes conforme a la legislación hipotecaria. Nos gustaría que se explicase a los propietarios cuáles son las consecuencias de esa inscripción en el registro de la propiedad conforme a esa legislación hipotecaria que está citando. Y respecto al informe técnico emitido por el arquitecto, se constata que el plan parcial vigente en la actualidad, tramitado como modificación, en su memoria, indica que las parcelas se tienen que ceder al ayuntamiento, excepto la cesión del 10% del aprovechamiento medio que se compensó por acuerdo del año 1978. El resto de las sesiones están sin realizar y corresponden a las zonas de sanitario religioso, cultural, calles, zonas verde, deportivo, zonas verdes y áreas libres, especificando que los plazos que se establezcan para el desarrollo por fases o unidades funcionales no podrán superar el plazo máximo que tenga la unidad de ejecución para su gestión e ejecución completa. Nos gustaría saber cuál es ese plazo. Y en dicho informe del arquitecto también se especifica que una vez firmada el acta de recepción, los viales pasarán a ser de uso público y el ayuntamiento gestionará la regulación del aparcamiento y la ordenación del tráfico. Literalmente, y cito, el punto quinto, una vez aprobada la recepción parcial por el Pleno de la Corporación, se formalizará la recepción a través de un acta de recepción parcial y se deberá remitir al registro de la propiedad. A partir de la recepción parcial por parte del ayuntamiento, este se hará cargo de la conservación y policía de la misma. Sexto, desde el punto de vista técnico resulta viable la recepción parcial de los viales de la Organización del Romeral de la Balagamella para ser entregados al uso o servicio público, y lo dicen ustedes. En todo momento desde la alcaldía parece ser que se ha trasladado la afirmación de que el alcance de la recepción es exclusivamente el asfaltado de los viales, sin ninguna otra consecuencia para los propietarios, careciendo de dicha afirmación de cualquier compromiso de carácter vinculante al no figurar dicha finalidad en el acuerdo adoptado por el Pleno y teniendo en cuenta que el propio alcalde manifestó en el desarrollo del anterior Pleno que no existía actualmente presupuesto consignado ni previsión alguna para la ejecución de dichas tareas, que dependerían de la hipotética concesión de subvenciones finalistas por parte de la Comunidad Federal de Madrid, por lo que no se puede garantizar ni la realización ni el plazo de ejecución de las mismas. Consideramos también que se ha dado a entender que la recepción es necesaria para la firma del convenio de colaboración, y nosotros entendemos que dado que la urbanización ha estado actuando de facto como entidad urbanística de conservación, la ley permitiría la concesión de subvenciones a la misma para proceder al asfaltado sin necesidad de realizar la cesión. Por todo ello, proponemos que se informe a los propietarios por escrito de las consecuencias de la cesión de los viales al Ayuntamiento en cuanto a la ordenación del tráfico y del aparcamiento, acceso libre a la urbanización y posibilidad de realizar el asfaltado de los mismos sin necesidad de efectuar la recepción, para que los propietarios puedan celebrar una Junta General extraordinaria al efecto con todas las garantías y los compromisos por escrito de la Alcaldía con detalle de presupuesto previsto y plazo de realización de los trabajos de asfaltado. Es decir, estamos completamente a favor de la cesión de los viales o de la recepción, como lo queréis denominar, pero queremos que se dé a los propietarios el borrador del convenio de colaboración para que lo autoricen. Y con esto he terminado, señor alcalde. No sé si un breve apunte reprocharle nuevamente el hecho de la vergonzosa realización de este pleno en estas condiciones. Gracias. Este es el primer paso que nos llevan pidiendo los vecinos de la Universidad Romerán, no solo a esta corporación, se le lleva muchísimos años que se pueda asfaltar sus cadres. Y yo les he dicho en todo momento que hay que dar los pasos oportunos como marca la ley. El primer paso es el que se ha adjudicado hasta ahora, que es el de aprobarlo en pleno. Ahora, el convenio, para poder hacer el convenio, tiene que aprobar a los vecinos primero en su organización si quieren seguir o no. Todo eso que usted está diciendo ahí, empezando por la desfachatez, de decir que es un tema personal conmigo, con el dueño del restaurante que van a abrir. Mira, le tengo que comunicar que antes de que empezáramos esto no había ningún dueño y nadie había comprado ninguna parcela. Y creo que hay una persona que está aquí presente que lo sabe mejor que yo cuando se firmó que ha comprado esa parcela y ese restaurante. Lo cual, esas mentiras son absurdas. Eso para empezar. Segundo, también informarle que ese señor ha pedido hace muchísimos meses que se le conceda entrar a su restaurante por el lateral, no por donde se va a faltar. Lo cual, que a veces, ni en poca seriedad, esas afirmaciones. Y todavía, fíjese la prisa que tenemos y lo que es el tema de que tanta rapidez tenemos por ese señor que todavía ni se ha contestado por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento. Ni todavía se ha contestado. Y nosotros, lo vuelvo a decir, tenemos un compromiso con los vecinos de Romeral como con otros vecinos para poder atender sus demandas. Pero hay que hacerlo con marca de la ley. Usted, desde el primer día, está intentando paralizar que a estos señores se desagafante o se desrealice sus demandas. ¿Otro consejero tiene algo que decir? ¿Quiere intervenir? ¿Otro portavoz? ¿No se lo suele? 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 ¿Por favor? ¿Que si quieres la marca activa? Tienes que activar el micrófono que yo le voy a hablar. ¿Jaler quiere hablar? No, no, no. ¿Yo? ¿Acceso? ¿Alguno? No, no. De momento no tengo ninguna ninguna aportación a esto. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos. Le agradecemos su intervención, señor. ¿Nos escucha? Para seguir el siguiente punto del día que han dicho que lamentable situación pues mire, yo le voy a decir que no solo en mi vida como concejal o como alcalde sino en mi vida personal he tenido muchas reuniones y tengo al día de hoy por videoconferencia y no se me ocurre montar ningún numerito de estos. Me siento en un despacho y atiendo con mis medios y más cuando es un tema oportuno y serio. No quiero conocer que no me van a dar ninguna ansiedad lo cual tendrá que jugar sus bocajinos. Y me produce también hilaridad cuando me llevo a la pasada legislatura escuchando a los concejales que por favor hagamos las reuniones con los plenos por videoconferencia. Ahora ustedes les hemos dado la oportunidad por un tema urgente que me parece que deberían ustedes saber que este es el primer pleno ordinario que siempre les hace avance. Ese primer pleno ordinario de la corporación es excelentísimo, excelentísimo ayuntamiento de la amella, el primer pleno ordinario y nosotros queríamos que estuviésemos todos concejales, incluida una persona que no está en el municipio. Y ustedes se me deben colaborar para el bien de la realización y atender a los vecinos y que funcione el ayuntamiento se lo toman de soltada retejojonándose la vista de todos los vecinos y amontando numeritos en la puerta del ayuntamiento. Me parece lamentable y su primer pleno que actúa así. ¿Puedo hablar, señor alcalde? Sí, ¿puedo hablar, señor alcalde? ¿A quién le ha concedido la palabra, por favor? Sí, es el primer punto de la del día. Sí, pues entonces, si me permite, yo entiendo perfectamente que los concejales de anteriores legislaturas pidiesen plenos presenciales, pero somos un equipo de concejales nuevos y nosotros hemos pedido que por favor fueran presenciales. Y además, es que no se nos han proporcionado los medios para conectarnos de manera telemática. Ustedes se los está poniendo en ayuntamiento, están todos ahí centrados en dependencias municipales y con medios municipales, pero al resto de los concejales no se nos han proporcionado. Si quiere usted hacer un pleno telemático, perfecto, pero que sea optativo para aquellas personas que quieran utilizar la posibilidad, no obligatorio, porque de hecho lo que ha conseguido así, de facto, es denegar el acceso del público que está aquí fuera esperando para acceder a la celebración del pleno que es con carácter público y se lo ha denegado. No es cierto. Hoy no es un pleno público, así que no diga usted qué cosas son. Y segundo, se se los está poniendo en los vecinos cuando no tiene medios para conectarse con un portátil a tener una asociación como marca un ayuntamiento de un concejal. Eso es ahí, se los yendo de los vecinos. Y vuelvo a insistir que si la primera pena de la investidura se viene a abrir a los vecinos, me hace muy lamentable. Cristina, que has pedido la palabra, ¿verdad? Sí, Cristina. ¿Me oís ahora? Sí. Que yo estoy fuera del municipio y yo estoy conectada con mi móvil a través de un enlace que creo que no es ninguna desfachatez que todos lo hacemos desde casa. Lo que me parece una desfachatez es que abajo cuando hay que atender al ciudadano esté un grupo de gente intentando hacer un pleno. cuando todos estén de casa podemos hacerlo perfectamente con nuestros teléfonos. Yo tengo, estoy haciendo a través de mi teléfono móvil. Nada más que quería decir eso. Gracias. ¿Alguna intervención más? Damos que cifra. Sí, por favor, quisiera hablar. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Has repetido reiteradamente que en la sesión anterior, en el consultorio anterior, Narciso, pedía pleno... Narciso. Sí, 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 perdona. Estamos con el punto número uno de la orden del día. Sí, sí, es que es en relación con eso y resulta que la petición de plenos online por parte de la oposición se debía a que durante la pandemia te tiraste prácticamente un año sin hacer plenos. Por eso lo reclamaban. Antes de hablar, antes de hablar, informaros, por favor, no hagáis más el redí por lo que estás haciendo. Perfectamente informado estoy. Este es un problema de lo que dices tú, lo que digo yo. No nos hemos tomado... Espera, estoy en el uso de la palabra, Andrés. Lo de tomarnos a risa, para nada. En ningún momento nos hemos tomado a risa lo que estamos haciendo ahora. ¿Os parece algo? ¿Os parece algo? ¿Os parece algo muy serio? ¿Cómo estoy perdiendo la risa? Vale, no me dejas hablar. Si en este ayuntamiento ha faltado la ley que no se han tenido los plenos, es gravísimo, gravísimo. A ver, Andrés. Cada dos meses plenos que ha sido así. Así. Antes de decir tonterías sus anteces informados, por favor. Yo no he calificado de esa manera tan incorrecta a las acciones que tú realizas. Y, por favor, te ruego que seas más correcto dirigiéndote a mí y a todos los concejales. Es que acabas de decir que en este ayuntamiento esta cantidad no han tenido plenos en un año. No es verdad. No me has entendido o no se me ha oído bien. Yo he querido decir que durante la pandemia se estuvo prácticamente un año sin tener plenos y por eso la oposición en ese momento reclamó plenos presenciales. Y tengo testigos de eso. Pero bueno, ahí está. Entonces, lo que creo que debe quedar claro, al menos desde nuestro punto de vista, es que los vecinos del Romeral tienen derecho a una información nítida, clara, que no tengan ninguna posibilidad de interpretación. Y eso, si tú sabes cómo está ahora mismo el Romeral, no se ha dado. Por lo tanto, creo que en el pleno de mañana espero que tengamos oportunidad de clarificar todos los puntos que desde tu punto de vista no están claros. y desde el nuestro sí. Muchas gracias, nada más. Les puedo decir que me consta, aparte que hemos tenido al menos dos o tres reuniones con todos los vecinos del Romeral, aquí, y a mí el otro que ha querido, me consta que han salido varias ocasiones la Junta de Estiva con sus vecinos. Yo no voy a entrar en los temas de la organización. Yo lo que sí que me entro en el compromiso que tengo yo personalmente y el Partido Popular de atender la demanda de la organización. El resto son conjeturas, son cosas que no... ¿Que hay que darle más información? Por supuesto, sí, nadie les ha negado la información en ningún momento. Pero evidentemente me estáis pidiendo que les pasemos un convenio pero todavía ni siquiera se ha llegado a acuerdo por parte de la organización de ese convenio. Es decir, que hay que ir paso a paso. Si me hago se escucha tontería como del asfalto del bar y esas cosas. Lo cual me parece, créeme, que si no me lo tomo a WhatsApp no sé cómo quiera que me lo tome. Pero bueno, ¿queréis proceder a votar este punto del día o queréis... Pues ya está debatido. ¿Yo voto? No lo considero. Pero no se ha llegado a ninguna fecha. ¿Queréis llegar a algún acuerdo de este punto del día? ¿Queréis retirarlo? ¿La phantom? ¿Qué es lo que planteáis que lo habéis propuesto? ¿Queréis simplemente debatirlo? Está en un momento. ¿Micrófono? ¿Queréis que activar los micrófonos? A ver, este punto del orden del día lo ha convocado usted porque nosotros lo hemos convocado para mañana en el pleno extraordinario. Entonces, ¿me está usted o nos está de lo que nos quiere decir es que lo que tenemos que votar hoy lo que nosotros hemos convocado para mañana? Bueno, perdona, el que marca los puntos del día es el alcalde. Yo lo he convocado hoy, quien no ha querido votar igual no tiene ningún problema. Mañana vamos a debatir. el que juntos del día va a haber. Pero, mañana debatimos. Perfecto. Segundo punto del día. Hasta mañana debatimos. Perfecto. No tengo ningún problema. Segundo punto del día. Debate sobre la retroactividad de las indemnizaciones de los concejales de la posición de las indemnizaciones al día 17 de ese 23. ¿Quién quiere hablar en este sentido? ¿Quién es el punto del día? Rafael, tienes que activar el micrófono. Ese punto del orden del día lo tenemos incluido también en el premio de mañana, ¿verdad? Sí. Pues lo debatimos mañana, si no le importa, señor alcalde. Gracias. Ah, también mañana debatir. ¿Algún consejero que hablara? ¿Algún consejero? Narciso, simplemente para indicar que estoy completamente de acuerdo con Rafa. Esos dos puntos se tienen que tocar mañana nada más. Perfecto. ¿Alguna intervención más? Bien, pasamos a... ¿De qué te seré soluciones? ¿Alguna pregunta? Javi. Perfecto. Sí, hombre, sí, claro que tenemos... Oye, no hay que... A ver... ¿De ti? Sí, si se me tiene que usar... Hay un montón. O compagas. Hay nada. No hay nada. ¿Quién es la mano? Como lo quita lo quita lo quita. ¿Qué te está mojitando? Vamos a empezar... Sí, sí, tiene la palabra. Vamos a ver, alcalde. Baja, cierra tu micrófono. Bueno, gracias, Juan. ¿Qué está? No se me da, ¿eh? No se me da bien. Ahora sí. Es que no se me da un poco las opciones. ¿Puedes hablar? ¿Ya puedes hablar? ¿Está bien? Puedes hablar ¿Puedes hablar? Pero yo creo que No sé si es que ya nos ha llenado ¿Se me escucha o no se me escucha? Vale, vamos a ver De los 354 detretos Que nos han enviado Que hemos tenido que revisar en menos de 48 Horas, porque la convocatoria nos llegó un poco Antes que el libro de decretos He podido observar que hay Muchos pagos, pero no ninguno De las fiestas de mayo, no es referente a la Fiesta de la Torumaca y no es referente En este caso a la fiesta Tecno ¿Se ha pagado o no se ha pagado? Está, no me he dado cuenta yo Y está en un decreto y no lo puede confirmar ¿Qué es lo que, cómo está esa situación? Eso cuando quieras lo hablamos Estamos hablando de decretos Claro, te estoy preguntando por los decretos No hay ningún decreto de mayo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Hay algún decreto de mayo? No, pero deberían de estar presentados, ¿no? Porque las facturas que ha pagado Son también anteriores a mayo Y posteriores Estamos hablando de los decretos Claro, claro Los decretos Si no hay ningún decreto de mayo No puedo hablar de los decretos que no existen, ¿no? Pero los hay de abril Los hay de febrero Los hay de julio Los hay de agosto ¿Por qué de mayo no? Pues entonces, dámelo Los decretos que quieras que te hablemos Son 30 de los decretos que ha tenido usted Claro, claro Y de los que no hay, ¿dónde están? No los ha efectuado Pero por lo tanto Esto no se ha pagado Si no está el decreto Es que no se ha pagado, ¿verdad? Pero ahí no entiendo Claro, vamos a ver Hay decretos de mayo que faltan Referente a pagos Si no están Es que no los ha pagado aún A eso quiero llegar Si no están ahí Es que no se ha pagado Todas las decretos Vale, muy bien Entonces ha pagado Por lo tanto Como tiene decretos de septiembre Ha pagado septiembre Si pagará un mayo ¿Verdad? Es que no Tiene que pagar los decretos Claro, claro Se pregunta lo que quiera Si se está hablando de los decretos Decretos y resoluciones Decretos y resoluciones Se pregunta Se pregunta El remember El remember De septiembre Es una falta Claro, vamos a ver Alcalde En la fiesta de septiembre La fiesta de septiembre Los famosos remember Tiene un decreto de pago De aproximadamente Siete mil Siete mil Siete mil novecientos cincuenta Si no me equivoco ¿Eso está pagado? Está pagado Vale Pues a ver si paga mayo ¿No? Que está pagando en septiembre Sin haber pagado mayo ¿Usted todavía no sabe Cuánto yo aconsejar Que hay actuaciones Que te exigen Esa joven inmediato? Claro Por eso Le ha puesto El interventor Diecisiete reparos Por saltarse usted El orden de ordenación De pago Porque paga usted Las facturas En base A los gustos que tiene Fortificando Que son proveedores locales El problema es Que me lo pregunte Eso María O me lo pregunte No, no, no No, no Me dejo No, no Alcalde Alcalde Respeto para los Tiene una fecha de pago No, respeto para los concejales Usted tiene también Tres concejales nuevos Y nadie pone en juicio Si hacen bien o no Su trabajo por ser Pero no me preguntan tonterías No, no Para usted son tonterías Y pago Y diecisiete Y diecisiete Y la pregunta Me parece Normalmente es tonta No, no O sea Usted no le debe saber Que hay contratos Que te exigen un pago Con unas fechas Claro, claro Y usted Si usted Tiene que tener Un rentable Alcalde Si usted llevara los pagos Como los debe de tener No tendría que saltarse La ordenación de pagos En ningún momento Pero como le falta liquidez Y ha tenido que pedir Dos créditos A corto paso A los procesos de reclamación De ciento veinte mil Y ciento cincuenta mil euros Que también están Sus reclitos Entonces ¿Cómo que no? Eso se lo acaba de inventar ¿No? Porque aquí no se ha pedido Dos créditos En ningún momento No hay dos No hay dos créditos No No hay dos Entonces Entonces El seis de julio De dos de veintitrés Cinco A tres de veintitrés De la concentración Tiene la operación De crédito A corto plazo Por importe Ciento cincuenta mil euros En vista de las tensiones De liquidez asistentes Vamos Que no tenía El ayuntamiento liquidez Y ha tenido usted Que pagar facturas Pero eso es reclamación Eso no es un crédito No, no, no Eso no es reclamación Eso es un decreto De la alcaldía Firmado por usted Es una reclamación Que no es un crédito Es un decreto De la alcaldía Firmado Porque usted De la alcaldía Los créditos Son con entidades Otra apuesta Que usted también Había de saber Los créditos Con los bancos Entonces Ha hecho frente Ha hecho frente A esas deudas Con estos dos créditos Porque estos dos Son créditos ¿Estamos hablando De decretos? Son sus decretos Son sus decretos Alcalde Son sus decretos No los míos Es el decreto Número Usted Usted Que todas Llevamos todos los años Aquí en este ayuntamiento Y siempre Todas las alcaldías Estas alcaldías Son de ellos A policía de crédito Y todavía usted Lamentablemente Si algo Si algo he aprendido En estos años De ayuntamiento Es que Las cosas que dice usted Las pongo en duda Y su trabajo también Entonces Me tiene que dejar Aclarar mis dudas Referente Referente Al expediente Número 445 Barra 2020 Te estoy preguntando No, no Te estoy preguntando ¿El decreto? Te estoy preguntando Por el decreto Del expediente 445 Barra 2023 ¿Me está escuchando? ¿Cuál es? El decreto 445 Barra 2023 Pues en el que Le conceden 150.000 euros En este caso 270.000 euros 270.000 euros El 6 y el 6 Se la póliza De crédito Con el S&T Ah, no, no Que no es con una póliza De crédito Con el S&T En este caso Es con la empresa La misma La única En este caso Es con la empresa Ese es un anticipo De acabación ¿Cómo? Ese es un anticipo De acabación Eso es un anticipo De recaudación Con impuestos Que aún no ha recaudado O sea Que le han dejado Un dinero Con impuestos Que no han recaudado Por lo tanto Quien va a pagar En este caso La falta de liquidez Son los vecinos Que la empresa De recaudación Evidentemente Va a secar las garras Y va a querer Cobrar su dinero ¿Verdad? Es eso Eso es lo que está haciendo Está pidiendo Un crédito Que va a cobrar La empresa De recaudación Pero la empresa De recaudación Se encargará De cobrarlo De los impuestos De los vecinos Está impotecando El ayuntamiento Porque le van a faltar Le van a faltar Esos Ya Pero es que este es el coste Que tiene Estos son Las mochilas Y los costes Que tiene En este caso Los abusos Para sacar mayoría Porque ha gastado Un presupuesto Que él no tiene Y le falta liquidez Pues tiene que preverlo Tiene que hacer políticas A medio y largo plazo No a corto plazo Yo he terminado No, no he terminado Porque hay otra vez Pero me voy a contestar También algo Que a mí me daría vergüenza Que me dijera Antes enseguida A mí A mí lo que me daría vergüenza Es solicitar A dos meses Del inicio de legislatura Doscientos setenta mil euros Eso sí que le da Más decretos Claro Mira Tiene un decreto En el que gratifica A su ex asesor No voy a decir el nombre Porque no tiene cabida Pero lo podría decir Porque es personal eventual Con tres mil euros Básicamente Por el buen trabajo Que ha hecho El buen trabajo Lo justifica a usted Y será buen trabajo Para usted Porque Que le ha gratificado Con tres veces El salario mínimo Interprofesional Y más de dos veces Lo que ganan sus concejales Porque usted va a creer Que ha hecho un buen trabajo Pues entonces Cuando usted haga un buen trabajo Y sus concejales Hagan un buen trabajo ¿Qué pasa? Que les va a aumentar el sueldo Por eso es bien su trabajo Porque sería justo Para ellos También Digo yo O cualquier empleado municipal Porque ya que a usted Ha contratado a un asesor Le ha puesto ahí Porque le ha dado la gana Porque no ha hecho ningún mérito Para estar ahí Excepto ser amigo de usted O en este caso Ser amigo del Partido Popular Que me parece muy bien Le ha gratificado Cuando ha acabado su contrato Y ya ha recogido Los resultados De la mayoría absoluta Con tres veces El salario mínimo Interprofesional Y dos veces más De lo que cobra un concejal al mes ¿A cuál se lo ha gratificado? Por la gracia del señor alcalde Evidentemente Porque los demás No creen Va a ser un decreto Que ha firmado usted Gratificación de 3.000 euros No lo ha firmado yo Escucha Y todo esto Imagino que lo habrá hablado Con sus concejales Que iba a gratificar 3.000 euros al asesor Que iba a solicitar 120.000 euros Más 150.000 euros Sin ni siquiera No, no, no No, vamos a verlo ¿Cómo me justifica esto? Si creo que se hace una pregunta Y se contestan No hacer aquí un vídeo Porque tengo Y más de tonterías ¿Qué es el problema? Que te he presentado Y dices que no sabes Que los decretos No los conoces Pues tal Vamos a ver Y más Puedo repetir Para usted esa pregunta Como me va a decir Que está tomando el pelo Aquí a todos los concejales Incluidos a su propio equipo Por aquí este señor Usted sabe perfectamente Que no lo he conocido yo De nada Y está hecho el amiguito Lo cual está tomando el pelo A sus concejales Sí, sí A mí no me ha dado A ninguna gracia Pero ninguna Y usted sabe perfectamente Que este señor No vino como asesor mío personal Vino aquí Para sacar el tema De las subvenciones adelante Usted sabe El problema que había aquí Con las subvenciones Que evidentemente Claro que para mí Claro que para mí Me preocupa muchísimo Y más que hemos conseguido Millos y cientos mil euros Consignados de subvenciones En un año Lo cual para mí Parece que es una gestión Muy Muy Eficiente Y también con su mala fe De lo que está usted aquí afirmando Usted también debería de saber Que los decretos de acaldía Y más que lo que son Las indemnizaciones O lo que son Las ratificaciones Las hace el equipo de gobierno No el alcalde Con sus amiguitos Que no estamos aquí En la época de No sé Esto es un ayuntamiento Muy serio ¿Alguna pregunta más? Dale Dale Pregunta No se van a Ni que darle Y para que otra Pontea ¿Quién te hay que darle ¿Quién te hay que darle ¿Quién te hay que darle El micrófono? No se oye nada No tiene encendido ¿No tiene encendido El micrófono? Vale Ahora Ahora sí Pregunta No, no Apunto Pregunto No sabía usted Que Alberto Era del Partido Popular Lo decrofía Es una pregunta De decreto Si vas a sacar Me has dicho Me has dicho Que no decrofía Que ese hombre Ha venido aquí A ayudarle Vale Pues el personal eventual No tiene Las potencias Estar en las subvenciones Lo debería de saber Para eso hay una gente De desarrollo local No, para eso Está la gente De desarrollo local No puede gestionar Una historia De las subvenciones No se puede Es que eso no es verdad O no sigo usted Con la palabra ¿Va a tener La fecha del retorno? Sí 600 euros De catering En las fiestas de mayo Realmente Catering Juanjo Martín 560 euros Con 40 Que había en el catering Y para qué ha sido Pues en 600 euros De catering Tiene que estar bien Han comido jamón y vino Seguro ¿Pero qué más? Pregunta ¿De qué? ¿Es importe de qué? 560 560 euros Es un decreto Que está firmado 560 euros De catering No, preguntaré De dónde estar En el próximo programa No lo sé No lo sabe No sabe un catering Que ha hecho Las fiestas de mayo ¿No? ¿El catering? ¿O será un catering? ¿Lo sabe? ¿A qué me está preguntando? ¿Me está tomando el problema? No sé Si no lo sabe El que no lo sabe Soy yo Perdón Yo tengo un montón de facturas Que ahora mismo No tengo que saber ¿Qué es nada de fiestas? ¿Qué hay 100 euros? Hombre Pues un catering De 500 euros En el que seguramente Haya estado Debería recordarlo Perdón También ha habido Un catering Del museo Que ha gustado Milero ¿Usted me está diciendo? Pero usted ha estado Y lo está recordando ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ha estado en el catering? No, sí ¿Qué ha estado? Marta En cuanto al tema deportivo Según los pliegos Que en este caso Saco adelante La legislatura Y pasada Y demás La empresa adjudicada Se tendría que ocupar Entre otras cosas Según pliegos del fútbol Actualmente el fútbol No se está ocupando Esa empresa Pero se le estará pagando El importe total De la licitación Me imagino No creo que se le haya Descontado nada En base al servicio ¿Eso es donde está? ¿Quién le está yo puesto? Pero que no Eso es donde Eso estoy preguntando A usted ¿Me está hablando De algún decreto? No, pues entonces Pídense la respuesta Para ruego Si preguntas Porque me lo voy a tener Que contestar O sea, son 10 minutos ¿Me vas a preguntar De decretos O paso la palabra De otro contistado? Voy a ver si Vale, entonces Decretos Sí Hay una empresa Se ha pagado En este caso Déjame un segundo Porque aquí estamos Son tantos Son 354 Que realmente Pues no es fácil Vale Aquí Acima Deporte y Ocio Se le ha pagado 500 5.113 euros Por el servicio Educador En la casita Eso ¿Qué ha pasado? Que no había Personal o algo Yo creo que ha pasado Hola Sí ¿Cómo sabe usted Cuando hay cuatro años Que siempre coge Una persona en el cuarto? Sí, pero ¿Por cuánto tiempo Se ha pagado El educador? Dos meses Vale Correcto No tengo más preguntas Sobre eso Perfecto ¿Alguna idea Le he firmado De decretos? Sí, sí Estoy buscando Porque No es tan sencillo Bueno Mientras tanto Si algún concejal Tiene alguna pregunta No sigue Sí Toma Esto Esto no funciona así Coge La palabra Y luego Esto es una Compleja Ah, vale Que quiero Es verdad Alcalde Estado está atento A ver Aquí Con Cresforal Con Cresforal Que se le ha pagado 44.924 euros Esa empresa El 2 de junio Esa empresa ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué se ha pagado Esa cantidad Esa empresa Con Cresforal Con Cresforal Debe ser la subvención De las placas solares No La subvención De las placas solares Son 40.000 Que está en otro decreto Bueno No tenemos que ver Pero yo creo Que son las placas solares Vale Pero vamos Estoy seguro De que no Echenle un vistazo Porque Que seguro De que no es eso Luego Acaso El PROD 47.676 euros Sí ¿De qué y por qué? Eso debe ser Las placas solares De las placas solares La subvención De la subvención Hay otro decreto Esto no tiene que ver Con la subvención La subvención Tiene un decreto En el que se pagan 40.000 euros Y luego Les dan La subvención ¿Usted me hace a mí La pregunta Para que me conteste O para que me conteste También? Claro Pero es que Yo le pregunto Sobre un decreto Y usted me dice Que todos son placas solares Y no es así Yo te lo voy a decir Y te lo voy a decir Y no lo hago con Lo digo porque Si usted me hace la pregunta Y yo le contesto Y me va a contestar No hago más preguntas Claro Y me gustaría contestar Que esos decretos Todos son de placas solares Esas placas solares Que le estoy diciendo Que no sé Eso es la de la casa de niños Y es donde está Clarísima gente ¿Usted me dice que no? ¿Usted me ha dado la pregunta? Entonces Las obras De mayo Todavía no están pagadas Porque no hay ningún decreto Que De justicia Que le se pago Yo no lo sé Ya pues En el momento No hay No hay decretos de pago No hay decretos de pago Una pregunta De momento De decretos no De robos y preguntas Si le voy a hacer más preguntas Eso vale Paso el turno de palabra Raspail Gracias señor alcalde Se van a ser muy breves Respecto Pregunta De carácter técnico Para el secretario Respecto Al expediente Número 445 2023 Que en dos fechas distintas Se contratan El crédito Que ha comentado Javier Por dos importes Uno de 120.000 euros Y otro de 150.000 euros Anticipa Costa Cuenta Y anticipo Del IBI Quisiera saber Cuál va a ser El tipo de interés Al que se ha contratado Estas operaciones Y cuál va a ser El importe total De intereses Que vamos a A pagar Por este Desfase de tesorería Que Si recuerda Le pregunté En el pleno anterior Si se sabía O si tenían hecha Alguna previsión De pagos O algún estado De tesorería Es evidente Que no Y por eso Se ha puesto Este descubierto Simplemente eso Por favor Si me puede decir A qué tipo de interés Estas operaciones Y cuánto dinero Nos van a costar A los contribuyentes Sí 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 Ahora sí Vale Vale Es que me Tiene eco Sí Pues El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo El antiguo Estas operaciones Que tenemos Que son Es una guantía Que entra En noviembre Entonces Un antiguo El antiguo El antiguo El antiguo No hay Un pedido Como tal No puede Tienen Necesas Ni recabas Entonces, entiendo que es simplemente un anticipo a cuenta de ingresos futuros porque teníamos más pagos que hacer que dinero disponible y se ha cubierto de esta manera. Gracias, señor secretario. ¿Me permite, señor alcalde? Sí, sí, claro. Tenía otra respecto al decreto que ha comentado antes Javier, el número 583-2022, que si podría dar algún tipo de detalle sobre el carácter de esos servicios especiales y extraordinarios que ha prestado el trabajador que ha recibido la gratificación extraordinaria. Porque entiendo que por las fechas y eso no debiera haber tenido nada que ver ni con la preparación de la campaña electoral ni con la gestión de la página web del Partido Popular, por ejemplo. Eso se puede denunciar, lo que le va a usted a decir, ¿eh? Esas afirmaciones. ¿Qué he preguntado? Yo no le he afirmado nada. No, no, no. Es que eso es un denunciable. Que el competidor público se planea algo con cosa del Partido Popular. Eso es una acusación y no se ve ni siquiera plantea, Rafa, que somos un poco serios. Bueno, yo le he preguntado, porque como no voy en el detalle de este tipo de servicios especiales y extraordinarios, le pregunto que si no puede... Pues hombre, ya le ha dicho que si le parece poco que se haya conseguido en este ayuntamiento en un año una acusación de subvenciones de un millón, que recordar, no sé si eran 700.000 euros, ¿no? Una cosa así. Pero así, ¿no? Hemos pasado, además de un millón de euros, que están consignadas las subvenciones. Y se ha sido por eso. Y se ha hecho más identificaciones a mis trabajadores, ¿eh? No solo uno. Y yo lo que le ruego, por favor, para que seamos un poquito serios, y más que yo, llevo aquí en este ayuntamiento más de 20 años y jamás en la vida, me he cuestionado la profesionalidad de ningún trabajador, porque ni se me aburre de preguntar a ningún trabajador de qué partido son. Y ya está bien, que si es la particular. Aquí los trabajadores de este ayuntamiento tienen el derecho, no más que la constitución, de votar a ser el partido que quieran. Si no sigan ustedes con ese camino, porque es anticonstitucional. Aún está totalmente de acuerdo, señor alcalde, pero es que no era esa la pregunta ni la afirmación que yo he hecho. Lo que le he preguntado es en qué consistían esos trabajos y para qué han sido. No que a quién vote ese señor, que vote a quien quiera. También este señor, aparte de conseguir las subvenciones, ha conseguido una bosa, que creo que también, por eso nos han votado nuestros vecinos, que ha sido cerrado de una vez por todas los problemas que tendríamos con la fibra, que había muchísimos problemas personales de fibra. Y este señor, incluso por las tardes y sábados, me costa, que ha atendido a vecinos y ha solucionado la fibra. No solo el tema de subvenciones, sino también lo de la fibra. Muchas gracias, señor alcalde. No hay más preguntas. No, yo particularmente no tengo más preguntas respecto a los negritos. Perfecto. Ahora, perdón, perdón. Sí, sí. Tiene la palabra. Yo. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todo el mundo. La cámara no la ha desconectado, ¿eh? Ah, perdón, perdón. Correcto. Ahora, ¿ya me veis? Vale, bueno, repito. Buenos días a todo el mundo. Bueno, tenemos que asumir la realidad que nos habéis dado y vamos a tirar para adelante de la mejor manera posible. Como soy el último, pues ha habido muchas cosas que ya han preguntado a mis compañeros y que, por lo tanto, no voy a repetir yo. Nada es de la agilidad. Lo que sí que tenemos es un montón de facturas que quisiéramos ver. Pero, claro, estoy hablando de un montón. ¿Cuál sería el protocolo para que nosotros podamos acceder a ver esas facturas? No, no, no. El protocolo es el mismo que tuvo con los que viene a ver el expediente de cerrar, ¿no? Si me queda con el secretario, puede ver la factura que quiera. Vale, perfecto. O sea que no tengo ni que pasarlo por registro, simplemente hablo con el secretario y él me va enseñando las facturas. Ese es el proceso. No, me dice que hay que pasarlo por registro, sí. Vale, es decir, yo por registro paso todas las facturas que quiero ver, que las tengo, pero es que si os pongo a contar ahora, se nos va a ir media hora viendo facturas. Yo creo que el otro es más práctico. No hay ningún problema. Tú pasa por registro y como hiciste, subimos un día y las ves. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ya las cosas que no son eso, intentar concretar. Mira, el decreto C513 de 2023 habla de la adquisición de un dispositivo electrónico de retención destinado al cuerpo de policía local. Es simplemente saber qué es eso, qué es un dispositivo electrónico de retención. No, no, no. Aquí pone un decreto en donde dice que... Ah, vale, vale. Sí, sí. Me está diciendo que es una subvención que hay. Sí, sí. No, no, no. Yo te digo lo que pone aquí. Sí, sí, que es una subvención que ha sacado la Dirección General de Seguridad para adquisición de los grupos policiales de lo que llama la pistola láser. El cáser, eso es lo que yo no entiendo. Era simplemente una pregunta. ¿Qué es o qué era? Me parece un poco caro, pero bueno. Las cosas tienen el precio que tienen. Sigo. A ver, que esa subvención era específica para eso. No se puede abrir otra cosa, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, voy pasando porque esto es lo que os he dicho de facturas que quiero analizar. A ver si... Aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Ah, bueno, no. Esta es la pregunta de don Alberto López-Gea. Eso que le ha dado esta, que ya ha salido, por lo tanto, no te la voy a repetir. Yo sigo con más facturas. En algunos casos hay bastantes. Por eso te digo que yo creo que no van a ser muchas cosas. Aquí está. Sí. Esto a lo mejor me lo he perdido, pero el decreto 608 de 2023 habla de aprobar un expediente para la modificación de créditos. Y pone aquí en el cuadrito que viene, créditos iniciales, 40.000, modificación de crédito, 154, y luego te dice el total de estas dos cosas. ¿Por qué se produce esta ampliación del gasto? Yo no sé qué es, oye. Puede ser la subvención de... Yo creo que no estoy muy seguro. Creo que la subvención del Parque de la Solana, que era los... Poner, que ya se ha hecho la mitad, de poner los parques encubiertos y de la cual está ahí las placas solares y los cargadores. Creo que es esa, ¿eh? No lo sé. No sé si te digo. Probablemente. Y entonces, el incremento ese de 40.000 y luego pides una ampliación de crédito de 154, ¿por qué se produce ese desfase? No sé. Porque no se puede subvención de la palabra. Ah, bien. Me dicen, efectivamente, que por una cosa es por subvención y otra que poner con crédito del ayuntamiento. Ah. Sí que hay subvenciones que nos dan el 80% de la administración y el 90% de la administración, el ayuntamiento. Claro, claro. Vale, vale. Es que aquí como no pone nada... En el decreto no pone nada de subvención, por eso venía mi duda. Vale. Sigo, sigo, sigo teniendo facturas que, como os he dicho, os lo pasaremos. Paso al último bloque. Esta parte, mira. El decreto 567 de 2023 dispone es aprobar el envío de nóminas a continuación, que a continuación se relacionan con el objeto de justificar al menos el 20% de los gastos por rentes subvencionables. Y luego viene una tabla. Entiendo que, de alguna manera, el pago de esas nóminas se hace con dinero del PIB. Sí, efectivamente. Eso es lo que quiere decir. Ese es el envío de corriente que nos pagan del PIB, efectivamente. Entonces, resulta que a la persona que se le paga es siempre la misma persona. No, me dice el secretario, pero no. Aquí pone. Periodo, NIF del trabajador, nombre del trabajador, y viene el nombre y los apellidos de esta persona, y luego la cantidad total. En total, a esta persona se le han dado 9.138, ¿eh? Porque eso es todo el gasto por renta del PIB, que se mete y paga y no lo paguen. Da igual que sea una persona que otra le mete facturas de gasto por renta. Que no tiene nada que ver que sea el nombre de uno o de otro, no es justificado de gasto por renta. Creo que lo entiendo. Pero, Fernando, esto es una paliza, ¿eh, chicos? La próxima vez, por favor, aunque sea en cachitos, darnoslo antes, porque es horrible. A ver. A me parece el secretario, no lo digo, dime. Que se mete de todos, pero que esas nóminas de ese alemán, ¿por qué hubo que corregirla? Pero van las de todos. Vale. Creo que lo entiendo. Mira, en el decreto 580, es muy curioso que vienen dos facturas a renovables y construcciones de la mancha, dos veces, en un periodo de tiempo que parece corto, una por 10.898 y otra por 14.952. A la misma empresa. ¿Por qué se hace eso así? Porque, claro, parece que lo que se está intentando es no llegar al tope de los 15.000 euros para no tener que hacer una licitación. ¿O es por otra cosa? No, pero que eso es un tema de transvención. No, no, esto aquí no pone nada de subvención. Son distintos contratos. Si fuese el mismo contrato, sería, como tú hubieras dicho, que eso no se puede hacer, que es partir de una obra en dos, con la misma empresa, y eso no se puede hacer. Aquí pone, Andrés, Andrés, mira, aquí pone, ordenar el pago de las obligaciones objeto de esta orden de pago. O sea, que es un pago que se ha fraccionado en dos partes. O eso parece. Dice el secretario que es una mesa que tiene dos facturas diferentes. No se lo puede ver, no hay ningún problema. Vale, vale. Pues entonces, sí, lo meto en el bloque este de facturas y lo vemos. Me sigo. Vamos a ver. Yo creo, yo creo que, insisto, mis compañeros en la oposición me han sacado una serie de temas y no lo voy a repetir yo, porque creo que no es necesario. Yo habría acabado este capítulo. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos a mociones y proposiciones. El Partido Popular tiene una moción que presentamos el 15 de septiembre por registro de entrada, que es la moción contra la tramitación de una ley de amnistía que presenta el Grupo Popular del Ayuntamiento de la Valería conforme a lo previsto en el Real Decreto 2568-1986, con el que se aprueba el reglamento de organización o funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales para elevar al Pleno la propuesta de acuerdo a moción que trae su causa la siguiente. Es para el tema de lo que está pasando con los independentistas, para el tema de la amnistía. Primero votamos la urgencia, luego, si queréis, os puedo decir lo que es la propuesta de acuerdo. ¿Os parece? ¿Os voto a favor de la urgencia de la votación de la moción? Tiene que poner la cámara. Es que pone la cámara a la votación. Pregunta una a uno, si queréis. Disculpad. Es que esto tiene su gracia. Venga, cuando queráis. Votos a favor de urgencia. Que preguntes, que preguntes. A ver, vale. Rafael, ¿estás a favor de la urgencia? Claro. Bien. Del debate de ir en contra de la ley de amnistía, de los que tal. A ver, a ver si es lo que va a hacer. Voy a explicarlo primero. Lo voy a explicarse ya. En las mociones, primero hay que votar si procede o no, debatirla y luego ya se vota si procede o no, ¿vale? Pero la primera votación es sobre si procede a debatir. No sobre si estáis a favor o no, sobre alguna moción, ¿vale? Moción de urgencia. ¿A quién está a favor? Pero no nos entendemos. No he entendido al secretario. La primera votación, cuando el alcalde propone una moción, lo que se vota es si procede debate sobre la misma. No la urgencia. Entiendo que no es la urgencia, es que se debata sobre eso. Bueno, es que se entiende la urgencia porque, como es una moción que se presenta directamente, sin que haya pasado por los concejales, se entiende que es urgencia, ¿vale? Pero es la procedencia sobre el debate. Luego ya se votará. Vale. Pero la urgencia suele ser más sobre asuntos del orden del día más que sobre acciones, ¿vale? Bueno, el sistema es el mismo. Primero si procede a debatir o no, y luego si estamos a favor. ¿Puedo? Segunda votación. ¿Puedo poner a qué saca a dos? Sí, hay que conseguir uno o no. No, no, pero primero nosotros. El primero. ¿Puedo haber compartido, por favor? ¿Puedo? 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 Oh, por Dios. ¿Puedo? 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 A Cristina no se le ha visto. ¿Alguien es ahí? Por eso es que le digo uno o uno. Ahora, vosotros, Javier Contrato, ¿es a favor o en contra? ¿O abstención? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Vale, pues sí, María, por favor, Mines, por favor, Rafael, Inaciso, en contra, perfecto. ¿Se acepta la moción? Entonces, la propuesta del ámbito del segundo de aquí es rechazar cualquier tipo de amnistía o inducto generalizado de cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito. Segundo, considera que el Estado de Derecho es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el plan de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Tercero, anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que evite que la sociedad española se vea sometida al chantaje a los independentistas o abocada a una repetición electoral. Cuarto, dar traslado de estos acuerdos al presidente del Gobierno, a la Desperiencia Primera y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vicepresidenta Segunda y Ministerio de Trabajo, a la Economía y Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios de San Congreso y Senado. ¿Alguna intervención? Yo también. Sí, Javier. Sí, sí, sí. Está cambiando el... Sí, está. A ver, alcalde, yo sí tengo alguna cosa que aclarar porque la amnistía, es verdad que que le he votado que sí al anterior punto, pero quiero que me aclare un poco qué es la amnistía y en qué concepto legal se basa, porque no lo termino de entender bien. Es una moción que me está en particular para entrar por la amnistía. Claro, pero es que no entiendo el marco legal de la amnistía. Ahí lo hacía referencia a un artículo que no entiendo. Si me lo puedo explicar para poder votar que sí o que no, se lo agradecería. La amnistía o cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no es individualizado para cualquier ciudadano española que quiera que sea su delito. Ha hablado usted de Chantaze de los independentistas. Vamos a ver, el pacto del Majestic de Asular con, en este caso, el 1990. O sea, pero no, 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 no. Pero hay nadie te dio, ¿no? Hay nadie te dio. Oye, alcalde, que le voy a votar que sí, pero que sepa usted que su partido al que yo he pertenecido también ha pactado, en este caso, con Ciudad, con Puyol. Que no hay que ser hipócrita, que yo voy a votar que sí, porque para mí la situación no es normal. Lo que sepa usted es que su partido en el que yo he estado también ha pactado, en este caso, con Puyol, con Ciudad y demás. ¿Vale? Que ha tenido competencias a las autonomías, como quitar los Mossos, o sea, como quitar la Guardia Civil que gestionara el tráfico y poner los Mossos de Escuadra en Cataluña y muchas cosas más, que usted tiene que reconocer. Pero le voy a votar que sí, ¿vale? Pero quiero que lo tenga claro también. Que aquí nadie está libre. Aquí nadie está, Goyego, libre de cargas. Que para hablar de algo, con una fuerza moral que no se pueda, en este caso, rebatir, para eso no tienes que haber hecho antes nada más. Y el problema es que el Partido Popular ya lo hizo en el 96. Pero le voy a votar que sí a la moción. Ya terminó. Decirle más información que el Partido Popular, como el resto de partidos de los socialistas, que desde que empezó la democracia en el año 76, el pacto de Estado ha pactado por desgracia con el separatista. Para poder gobernar y poder ser a este país donde estamos un poquito. ¿Alguna posición más? Sí. Yo quisiera hablar. ¿Los temas? Sí. He activado la cámara, creo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como imagino supondréis, mi voto va a ser que no. Pero realmente lamento que el Partido Popular no entienda a la España del siglo XXI. Han convertido, como consecuencia de las actividades del gobierno de Rajoy, un problema político en un problema judicial. No queda más remedio que solventar la política en términos políticos, no judiciales. Por lo tanto, ese desconocimiento de la realidad de nuestro país, que es plurinacional y que acabará siendo republicana, me lamento mucho que este Partido Popular no lo entienda. Y por eso, mi voto va a ser que no. Nada más. Bueno, yo tengo que decirle que discrepo que España va a ser republicana. Punto uno, punto dos. Me parece muy bien todo lo que usted dice, todo lo que dicen los catalanes, pero, como dice la Constitución, que se ha votado y es la que rige en este país, tiene que ser todo bajo el parámetro que marca la Constitución. Incluso dirigentes del Partido Socialista, ayer hicieron intervención, presidente del gobierno, como la mayoría de los socialistas, que son hombres de Estado, que están totalmente en desacuerdo en que se acaten cosas fuera de la Constitución. ¿Alguna intervención más? ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? No, es que usted lo ha hecho político. No, no, te ha dicho que el Partido Popular estamos en la cadena. La noción es política. Andrés, estamos en política. Explícate que se cumpla la Constitución. Todas las amnistías que se han declarado en este país, desde que tenemos democracia, se han hecho con la Constitución. Y esta, en el caso de que se haga, también. Sí, pero no a los golpistas. No a los golpistas. ¿Estás hablando de golpistas? Sí, sí. Vale, vale. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Y no te das cuenta que con toda la movida que montasteis en PP, lo que habéis hecho ha sido generar más nacionalismo. ¿Por qué ahora mismo el Partido Socialista de Cataluña es la fuerza casi mayoritaria? ¿Por qué? Hay que normalizar. Hay que solucionar el problema. Ya está bien de odio franquistas. Que en el fondo es lo que es. No digo nada. Pues le puedo decir, y a mí además me gusta mucho la historia, que ya que ha dicho usted algo del franquismo, cuando estaba el franquismo no había estas aparaciones, ni había estos odios franquistas. Ha venido después. Cuando el Senado ha quedado la mano, estos, ya no estoy como quiera, pero para mí, como profesionales, como he dicho antes, para ser político, primero hay que ser un hombre de Estado. Y luego cada uno puede ser lo que quiera. Pero para su nombre de Estado hay que respetar a la Constitución, y hay que respetar a la corona, y hay que respetar las leyes de este país. Y esto sí no lo han respetado. Y el señor Sánchez, con tal de sacarlo, por todo su ministro dura, es capaz de indultarles, es capaz... El señor Sánchez, con tal de sacarlo, no vale, porque... Pero ya se ha dejado ganar. Pactó con la derecha. Y usted le ha respetado ningún presidente de Reducía. A ver quién ha conseguido gobernar. Consiguió gobernar con ellos. O sea... He dejado terminar y no me están dejando terminar. Es verdad, perdona, perdona. Jugando del entusiasmo, me gustaría que fuera cara a cara, porque sería mucho más interesante. No hay ningún problema, pero lo que me parece triste y lamentable que haya un español de Madrid, de Sevilla o de Murcia que esté de acuerdo a que a los catalanes haya que... Perdonables, condonables, casi medio millón de euros... No medio millón, 500.000 millones de euros para el pacto. 500.000 millones de euros. Y en verdad, sí, sí, es lo que está encima de la mesa que está pidiendo el señor Pueblo de Món. A mí eso me parece lamentable. Pero bueno... Este dato es completamente incorrecto. Porque no me atrevo a decir que es falso. Pero yo creo que no merece la pena seguir hablando. Porque ni yo te voy a convencer, ni tú me vas a convencer. Rafael. Gracias, señor alcalde. Como ya he dicho, como no me parece urgente la moción, no tengo nada que decir al respecto. Gracias. Gracias, señor alcalde. Por favor de la moción. Audible. Seis. ¿Algún punto más a favor? ¿Está bien? Por favor, Nines. María. Perfecto. Rafael. Atención. ¿Y el raciso? En contra. Perfecto. Muchas gracias. La ninguna presenta también otra segunda moción. Se presenta bien el reino de hoy. No, no, es que la traigo ahora. Se puede traer. Ah, vale, vale. Gracias. Gracias. Sí. Vamos a un tema que se ha hablado en el segundo punto del día. Por eso se provoca la urgencia. ¿Ustedes a favor de la urgencia? Bueno, es más pregunto de... No sabemos quién se está votando. A ver, ¿no? Es claro. ¿Me escucháis? Sí, sí. Perfecto. Visto el escrito presentado por el portavoz de la alternativa y voz relacionado a las indemnizaciones por asistencia al Pleno y sus comentarios en redes sociales malintencionados de la situación de extrema gravedad y tesorería de este ayuntamiento, propongo que, según su criterio y apreciación de la situación, más que algunos de ustedes, como dije el primer pleno de la imposición del ayuntamiento, propusieron en sus promes electorales que iban a renunciar a la asistencia a los plenos y a las comisiones informativas, se retiren las retribuciones por asistencia en órganos colegiados. Ahora entramos en el debate. ¿Votos de la urgencia? ¿Algún voto a favor más? Seis. ¿Raza? Es que no me he enterado de nada de lo que ha dicho. No lo he entendido. Y al noticio tampoco. Si no le importa volver a repetirlo, señor alcalde. No lo he repetido. No lo he entendido. Visto el escrito presentado por el portavoz de la alternativa y voz en relación a las indemnizaciones por asistencia a los plenos y sus comentarios en redes sociales malintencionados de la situación de crítica desde su entidad de este ayuntamiento, propongo que según su criterio y apreciación de la situación, renuncie a las indemnizaciones por asistencia a los humanos colegiados. Y más cuando alguno de ustedes en sus programas... ... Pero como vemos normal siendo un Congreso? No, yo quiero debatir. Habéis llegado a este pleno y quiero que nos vean los vecinos que están conectados. Hay que ver que este primer pleno es el primer pleno que les da. En el primer pleno se les da a la gente de mostrar su seriedad. Y se les da a la gente de mostrar su seriedad. Y si se les da a la gente de mostrar su seriedad es hacer el pleno en la entrada en el sector del ayuntamiento. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sí. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tiene la palabra Javi Cota Turís? Pasado, don Miguel López. Sí, don María. Nos ha dicho feliz nosotros. A ver, vamos a ver. Estamos despreocionando que renunciamos a la asignación por la asistencia a Prens. ¿No? La propuesta es muy clara. Tienen las introducciones a la asistencia a los colegiados. Eso es lo que pasa. Los únicos colegiados que hay, en este caso, la asistencia a la Comisión Especial de Cuentas Anual y los colegiados que hay, son las sesiones ordinarias y las extraordinarias. ¿No? Por las cuales percibo un informe de 98 años. No se le oye. No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No está activado el micrófono? Vale. Ahora, me está escuchando usted, ¿no? Ahora mismo sí. Vale. Usted propone que renunciemos a la asignación por asistencia a los órganos colegiados, que en este caso es una Comisión Especial de Cuentas al Año y las sesiones extraordinarias y ordinarias, ¿no? Sí. Vale, pues le voy a entrar a la boca. No voy a renunciar, pero cuando le cobre le voy a invitar a usted a comer, hombre, que parece que tiene ganas de que los demás no tengamos dinero y todo para usted. ¿Se puede regalar a usted? Para que se... Sí. ¿A mí no tiene usted que pagar cáteris? ¿No me está ayudando a buscar su... Sí. ¿Por qué es tu mía? Rafael. Yo, es que un segundo rito, yo estoy a favor de, tanto de debatirlo que no, pues que es un venezolano de tanta libre que no sé si hemos votado ya la urgencia de la moción o no. Yo, por España, el concejal de Vox renuncia a los 98 euros que recibe trimestralmente en concepto de indemnizaciones y lo tiene ahí por ejemplo. Le regalo los 98 euros a Navarra de Amedia. Vox contribuye a desvaliar el despilfarro de nuestro alcalde. Perfecto. Narciso. Narciso. Disculpar, os lo quiero decir a todos porque me acabo, acabo de recibir una noticia estupenda y es que el tratamiento de él y ha funcionado y está todo bien. No es más funcionando a la misma. Perdonarme, perdonarme, perdonarme. No lo puedo evitar. Bravo. Enhorabuena. ¿Quién sabe que está de hablar a Narciso con el cáterin? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Han sido, han sido, han sido los meses horribles. Bueno, ya corto. Me pongo en plan. Bueno, pues mi más sincera, nuestra más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias. No os puedes imaginar, en fin, sí. Bueno, ya, déjame un segundo que me centro. Yo quisiera hacerle, ah, por Dios, es que ha sido ahora mismo, ahora mismo, por eso no puedo. Pues claro, salió a compartirlo contigo en este momento, Narciso. Claro, claro, es que ya que estamos como estamos, pues esto es una cosa buena. Ay, bueno, ya. Que quede, que no esté en pleno el visitario con su tema personal, como está, pero que su mujer ha estado aquí o tu gesta con nosotros y se la quiere y se la aprecia, ¿eh? Ya lo sé, lo sé, por eso de compañeros. Y hemos dicho muchas veces, pero se la quiere y se la aprecia y yo me alegro mucho en este momento lo compartas con todos nosotros. Pues es que no he podido evitarlo porque lo tenía que decir, ya os digo, casi de improviso. Bueno, mira, voy a intentar retomar. Yo solamente tenía en este respecto una pregunta que me gustaría hacérsela al secretario y es si esto es legal, esto que tú propones es legal, esto se puede hacer. Me gustaría que me contestara el secretario, por favor. Sí, las reproducciones se acuerdan por pleno, entonces, igual que se pueden poner retribuciones, también se pueden quitar. Por tanto, es un acuerdo de pleno igual que el anterior por el que se pidieron. Estos son acuerdos que se pueden depender por el pleno. ¿Vale? El alcalde no propone pleno es un tiempo. Pero sí, esto es... Yo no hago ninguna idea, no sé eso. Ya lo sé, Andrés, pero me parecía rarísimo. Pero bueno, vale, lo he escuchado, no lo comparto, pero lo he entendido. Ya, me pone que encima, ¿verdad? ¿Puntos a favor de la moción? Siguiente. ¿Está bien? Extensión, en contra. Me ha dicho... Me ha dicho... Me escucha, ¿no? No, yo voto en contra, pero le voy a dar a usted el dinero a final de mes. Cuando lo cobre, se lo voy a regalar a usted. Le voy a meter un sobra aquí en el ayuntamiento y poner a la atención del alcalde un regalo de 98 euros. Y no, no, es más, le invito a comer todos los meses con ese dinero. Y yo, si me lo contesto, me permite, por favor, yo solo tengo que decirles y que no esté en acta, porque no soy un secretario, para vergüenza mía, que no esté en acta, que en esta sesión de arranque de lo que es esta legislatura, que es la primera sesión, he tenido que llamar la atención y pedir seriedad a los concejales de la oposición, sobre todo a Javier 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 Gertorvis, que le he dicho que esto no es un secretario, que cueste en acta, que esto es una salón plenaria en la cual se levanten los temas más importantes de este municipio. Rafael. Sí, señor alcalde, gracias. Simplemente pedirle y deseo y espero que ustedes también tengan un detalle económico como el que hemos tenido el concejal de Vox para regalar nuestro sueldo, porque han votado ustedes la reducción del nuestro. Les agradecería un detalle del suyo en el próximo pleno. Gracias. Muchas gracias. Un poco. Sí. Lo tienen, ¿no? Chicos, entiendo que no os van a pagar nada por los plenos. ¿Y has votado que sí? ¿De qué forma que sí? Para que se vea que ellos no van a pagar. Perdón, perdón, estamos en el pleno todavía, por favor, ¿eh? A ver, ¿el 160, si hay algún asunto, ¿hay algún asunto de ausente urgente? No. ¿Perdón? ¿Perdón? Vamos a seguir. Luego se preguntan. ¿Qué? 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 La agrupación a la vecina me ha pedido por decir las preguntas y tengo dar paso a contestarle. Gracias. Voy a preguntar en la abrieta y no van a ver. La primera pregunta es que me ha pedido relativo a la frontera. Sí. La pregunta es que... Si no puedes... Si no puedes contestar. Ah. Me preguntan en relación a la frontera ¿qué instrumento legal acuerdo respalda la cesión del local municipal de la asociación La Frontera? Lo único fue un acuerdo verbal de colaboración con dicha identidad de locales, ¿eh? Quiero la pregunta. ¿Quién financia y se unista a la frontera? Eso yo creo que es una pregunta que se lo deben hacer ustedes a ellos. Yo no puedo, ¿no? Si yo soy italiano yo no tengo que entrar a la financiación de una asociación que no es del ayuntamiento. Es propia. ¿En la comunicación es ahí desde este momento? Bueno, esto no es una pregunta. Esto no es una pregunta. Sí, bueno, me dice aquí que es cierto... Alcalde, un poquito más abajo está la pregunta. Sí, bueno, quiero poner una interacción. Bueno, ya entiendo aquí que me dice que sí, yo digo que hay abuso del tema del guía excesivo del tema de la frontera. Pues mire, pues por desgracia hemos comprobado que ha sido así. Hemos llamado a los servicios sociales y estaba haciendo un seguimiento porque había varias personas que venían a percibir esos alimentos con vehículos de alta gama en repetidas ocasiones. También se ha observado que han venido aquí a la hora media personas que no son del municipio y se les ha denunciado por varios vecinos y también han denunciado a otra vecina porque no tienen por qué percibir ningún tipo de alimentos porque tenían pensiones, es decir, ingresos más que suficientes como para retirar comida de lo que se llama asilo social o ayudas a los más necesitados. una de las cosas que han comentado de la página en qué situación se encuentra el expediente de construcción del hotel de Cerro Alcón. Un momentito, un momentito. Déjeme que llegue yo ahí también. Sí, ya estoy. Muchas gracias. Bien, pues a este respecto tengo que decir que estamos bastante sorprendidos, digamoslo de esa manera, porque la izquierda más radical de este país se ha tirado el culo que creo que todos los vecinos lo han podido comprobar que deben salir en numerosas ocasiones en televisión y en los medios de comunicación afirmando que se iba a hacer en una parcela verde, que se iba a hacer en una salvajada medioambiental y cuando no es cierto es una parcela privada no estepa, no está protegida y sí que tengo que decir a favor de la verdad que solo se han pedido tan a 17 ángeles y van a replantar más de 200 pero dicho esto la situación es la siguiente la conferencia del Tajo ha hecho un informe favorable y el resto de entidades que han contestado son todos favorables están pendientes de que la organización Cerrarcon tenga una junta de los vecinos que también se le está mal informando de una manera totalmente manipuladora de que tienen que los propios vecinos votar si se va y lo dejan o no lo dejan de hacer lo cual es falso los vecinos solo pueden votar que lo dice en la propia ley si les gusta o no les gusta el planteamiento estético de la construcción y los informes que hay de la organización son bastante positivos ¿se han permitido los informes de impacto dependiendo de defensa del pueblo? por supuesto que sí ¿se va a permitir que la asociación Maldemarillo tenga acceso a toda la documentación del proyecto? pues mire esto también me interesa mucho aclarar este pleno la asociación ya puede ver todo tipo de expedientes porque ya lo que es la propiedad nos ha autorizado a que así lo hagamos para que todos los vecinos me entiendan aquí no puede venir ningún vecino a pedir una copia o ver los informes de un vecino de al lado un chale de al lado pues existe una ley que se llama la ley de protección de datos cuando el ayuntamiento puede dar esos datos es cuando la propiedad el pletario autoriza al ayuntamiento a enseñar y como viene dicho yo en los medios y sigo repitiendo el llamado gracias no es el ayuntamiento sino gracias a la propiedad se va a hacer con luz y está aquí es decir va a poder ver todo el mundo que quiera en expediente de lo que es el complejo de los de la ley náutico de la alcool después del paso del dana por el pueblo planteamos las siguientes preguntas ¿cuáles han sido los resultados ocasionados por la dana en el pueblo? pues bueno yo entiendo que cuando me preguntan por el pueblo hablo del término municipal de la abuela en este sentido queda un gran que efectivamente lo que fue en el casco urbano quitando bastantes desgracias en la organización de la abuela y un poquito más en lo que es la abuela en el casco pueblo ha habido muy poco de efectos donde sí que ha habido muchísimos de efectos y se dice yo sabe el lunes el primer día como os dije en persona han sido en las numerosas fincas que hay en el término municipal de la abuela que yo personalmente he ido una a una y he visto que los efectos han sido desastrosos por eso nos metieron el primer día en zona catastrófica para poder percibir todas las ayudas que sean posibles vengan donde vengan me pone aquí y también como dice el concejal que es cierto y lamentable que todas las actuaciones en los caminos que habíamos actuado este ayuntamiento con subvenciones y con los propios fondos del ayuntamiento se han visto afectados ¿cómo se está procediendo? lo que pregunta aquí pues tengo que aprovechar la ocasión y felicitar a nuestro presidente de la nueva de Madrid que el mismo lunes aprobó una línea de 10 millones de euros para los pueblos que estábamos como zona catastrófica de los cuales insisto está incluido una hora media esa línea se va se está allá porque el día siguiente de los desastres había familias incomunicadas y empezamos a trabajar en los caminos para que pudiesen acceder a sus viendas y ahora mismo está trabajando la empresa Trasa que está haciendo el mantenimiento de todos los caminos que están aceptados y son bastantes y están todos los caminos que el arquitecto ha hecho el informe y ha pasado que es la actitud del ayuntamiento de vecinales se están ya cometiendo su mejora ¿se podrán solicitar ayudas para parlar los daños con sus vecinos? Sí de hecho hay un títico que ha sacado la delegación de gobierno y se van a proceder a hacer estas ayudas lo más recomendable lo más recomendable es que cada propietario tenga un seguro que lo haga con su propia empresa que más rápido como no tenemos la mayoría y lo que sean fincas lo tienen que hacer con delegación de gobierno me dice aquí que me ha pasado consideramos la imprescindible la organización de un comité de respuesta debido a la emergencia climática en la que nos encontramos estas situaciones se van a repetir bueno yo tengo pendiente una reunión con delegación de gobierno tengo pendiente una reunión con un partido civil de comité de emergencia que vamos a hacer esta semana y sinceramente rezo algo no mucho pero algo rezo y yo le rezo a Dios todo día para no se van a repetir estas situaciones tan lamentables Andrés ¿puedo contrapreguntar? ¿puedo preguntar? sí bueno mira empiezo vamos a ver hemos empezado con lo de la frontera ahí no voy a decir nada queda claro entonces que tanto Verde Morillo la asociación Verde Morillo como cualquier persona va a poder acceder a ver toda la documentación ¿de acuerdo? después me reuní con la propiedad se lo pedimos porque pensábamos que era mucho mejor no solo para ellos sino también para la institución que nadie pensara que había algo que no queríamos enseñar y no solo se va a poder visualizar por estas personas sino que se han comprometido a poner unos paneles informativos en la cuenta del ayuntamiento para que todos los vecinos o todos los visitantes del día media no la media puedan ver lo que es este estupendo proyecto perfecto en relación con la dana algunos vecinos me han preguntado cosas el mismo día que pasó por cierto la dana estaba avisada el mismo día que pasó me puedes explicar por qué no estaba la policía municipal yo te puedo decir que la dana estaba avisada y si nosotros tenemos que afortunadamente hoy brindar sin catering brindar de que no ha habido más de gracias en el casco es porque estaban las acuerdas totalmente limpias lo cual felicito a la concejala que antes de la no no pero yo no te pregunto todo ese trabajo hecho la policía que no estaba la policía no no estaba no estaba yo te puedo dar fe de ello porque yo me estuve moviendo y no les vi en ningún momento después un vecino que venía de Quijorna y que tuvo unos problemas inmensos para poder llegar al pueblo llamó a la policía municipal para que se pudiese cortar esa carretera y que no hubiera tráfico y la policía municipal estaba no estaba entonces es lo que yo te digo Andrés todo esto va a la comisión que te planteo a nivel municipal deberíamos buscar un sistema para que cuando ocurran estas cosas que están previstas pudiésemos a nuestro nivel tener una mínima reacción yo entiendo por ejemplo que hay protección civil como son voluntarios no sé si tenían por qué estar son voluntarios y no se le puede obligar que estén pero no entiendo por qué sabiendo lo que se nos venía encima la policía municipal no estuvo ese día yo te puedo decir que como tú dices hay que prepararse el ayuntamiento estaba totalmente preparado ese día el ayuntamiento Andrés ese día el ayuntamiento estuvo ausente perdona yo vivo en Navarra y lo vi pues te puedo decir que tienes que ir a que te regule la vista porque estaba protección civil estaba activado y dormí en el envase viernes sábado y en los mismos fueron a la una de la mañana que estaban los pobres voluntarios encharcados sus ropas y sus zapatos estuvo tres días y eso es incuestionable porque lo sé y además eso no y sé que hay tres vecinos que se han ayudado incluso a sacar el agua sí pero eso fue un día y medio o dos después bueno no me voy a poner a discutir esto me estás hablando de la gran lluvia el domingo o la tarde-noche claro que el lunes a primera hora exista la policía porque me acompañaron a mí en el coche a visitar todas las de perfecto claro pero fue después pero fue después no tengo ningún conocimiento de quien estuviese la policía como ha estado siempre pues entonces lo voy a preguntar ya falta un solo día en este municipio a su trabajo que no me cuesta bueno pues vale es lo que tú dices yo la información que recibo no es esa para poderlo demostrar te lo agradecería te lo agradecería porque hay una parte de los vecinos que estamos muy preocupados por eso pero desde luego que sí que estaban bueno perdona que sí que estaban eran los que me mandaban a mí los vídeos de las tormentas la policía estaban estaban bueno en el caso que evidentemente si estaba cayendo el deluvio universal estarían independencias municipales entiendo de sus propias dependencias pero te garantizo que estaban porque me estaban mandando a mí los vídeos de la salvajada de la caída del agua si había dos preguntas que también te he pasado por registro y que no las has no las has contestado mira una es verdad que fue en junio fue cuando se cometió en Nava la Gamella el arboricidio de las moreras que estaban en el lateral donde después se hizo la acera que ha estado todo el verano en obras ahí perdón ahí se eliminaron una serie de árboles de modus alba es decir de moreras que tenían una larga longevidad la ley de la comunidad de Madrid en el artículo 149.1.23 y el artículo 27.7 del estatuto de autonomía establece que cuando se haga esto porque no quede más remedio hay que restituir una nueva plantación de tal manera que por cada árbol cortado hay que plantar un árbol por cada año de vida de sí entonces mi pregunta es ¿eso cuándo se va a hacer? ¿y dónde se va a hacer? Pues claro se han eliminado esos árboles al menos uno de ellos casi centenario y no tengo constancia de que se vaya a intentar aplicar esta segunda parte de la norma a ver pues muy fácil te puedo decir que aunque es urbano que depende de mí se avisó a los forestales porque siempre ya lo hacemos así y vinieron para ver lo que se va a tener que tener que cortar por obligación para hacer la acera porque una acera no se puede hacer haciendo ese que se resta y más cosas para ir a la carretera y se han cortado muy poquitos árboles muy poquitos árboles y te puedo decir que todavía no se ha terminado esa actuación de la acera pero el ayuntamiento se ha plantado hace poco 70 árboles y más que vamos a plantar estamos constantemente plantando árboles pero no estaba en relación con la tabla de la morera de lo que se trata es que yo quiero saber dónde y qué cantidad por cierto calculasteis las edades de los árboles que cortabais fundamentalmente hay un informe del arquitecto de los epistudios conectados bueno y qué dice de la edad de los árboles a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo de la gente que tenía que andar por esa senda que se hace que se sale de la carretera que corta se llega al camino a mi vara se envuelve se llega a esa esquina y tenía que venir sin hacer algo a mí me preocupan más mi vecino que los agoritos hay eso en donde yo no estoy diciendo que no se hiciera Andrés yo estoy diciendo que me da mucha pena que se haga pero que si no queda más remedio pues qué vamos a hacer pero que luego se tiene que reponer de alguna manera eso además tú piensas este me dirá no hemos plantado más de 60 árboles más de 90 y se va a seguir haciendo pero es que perdona Andrés es que habla de árboles del mismo tipo claro 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 es que en ese sentido hay que intentar cumplir la ley y yo agradecería mucho no me importaría reunirme con el concejal de medio ambiente para hablar de esto a ver cómo se puede hacer sin ningún problema la apuesta es que plantamos más monedas ¿no? esto es bueno monedas ¿cuáles? correcto vale pues entonces me gustaría en la medida de lo posible saber cuándo y dónde para yo pensar que soy biólogo entonces de eso entiendo un poquito perfecto encantado tu encantado tu acercimiento hablaremos contigo cuando quieras para ver qué abre ese que pone y cuándo no hay ningún problema entonces en breve plazo Javier que creo que es el concejal ¿verdad? disculpa que te llame es que se me escapa no pasa nada es que en fin debe ser la edad o el cambio climático pero desde luego hay algo que me afecta entonces me gustaría hablar contigo para ver cómo se puede de alguna manera solucionar este problema y luego queda otra pregunta que también pasé por registro Andrés y que no me has contestado la reposición de la placa de la plaza de Marcelino Camacho a la mayor brevedad posible acuérdate que en su momento estaba luego desapareció y creo que se debe volver a poner eso le has metido la semana pasada ¿verdad? ¿perdón? que le has metido esa instancia la semana pasada pues yo creo que sí a la vez que todas estas que me han contestado entrar hemos hecho una campaña de hace unos meses de reposición de placas que hemos puesto más de 300 placas pues cuando sigamos procediendo a poner más placas la haremos gustosamente oye ¿habría posibilidad de que estuviese para antes de que se cumpla la conmemoración de la muerte de Marcelino? es en octubre ¿dónde es? ¿poder un mes? es que yo te digo porque comisiones y la verdad es que quedaría bastante bien y se pone la placa yo te voy a decir una cosa que yo creo que a las comisiones se les ha olvidado es que el señor Maciño Camacho que fue que fue que se le puso al presidente ten cuidado cuando hablas de comisiones Andrés no si te lo voy a decir todo lo que es yo soy yo de la sindical que sé lo que estoy hablando y yo también 20 años yo he sido presidente del comité de empresa durante 20 años ¿tú sabes que el Partido Socialista habla español con su fase célebre de Califa con Felipe González los obreros tenían paraguas de ajo frango le quitaron del presidente de comisiones obreras nada más que quería hacer desagradores pero bueno que no tengo nada en contra es lo contrario ya me imagino Andrés la pregunta es ¿hay posibilidad de que la placa esté para te voy a contestar te voy a contestar para un jefe de partida presupuestaria para las placas que yo sé que la había en la mosca en la entera en las calles creo pero que no tengo ningún problema ¿por qué pena que no pusiese esa? o a la calle real o la calle que sea no te preocupes vale si no te lo recordaré para que en la medida de lo posible señor Sieté ¿usted se acuerda de que la consignación presupuestaria para las placas? vale si no la próxima la próxima la ponemos vale muchas gracias yo creo que ya he acabado muchas gracias pues tiene la palabra en el portado de alternativo sí toma de paso píjate estamos estamos vale ya estamos en errores y preguntas ¿verdad? sí vale vale porque tanto debate a ver lo primero pues ya tengo que disculpar por formar parte parte de este circo que hemos montado muchos no voy a decir nombres muchos hay mejores maneras alcalde de convocar un pleno hay mejores maneras de tratarnos porque aunque no quieras que subamos al salón de plenos no tiene por qué esperarnos la policía en la puerta del ayuntamiento vamos a ver no somos delincuentes venimos a un pleno y no vamos a montar ningún circo solamente queríamos sentarnos en nuestros sillones del pleno o donde nos dejara porque no tenemos despacho y conectarnos desde nuestros teléfonos pero para usted hemos venido aquí a montar un circo que bueno pues para mí no para mí creo que no tengo por qué estar conectado desde casa en este caso la concejada que está afuera puede conectarse yo me vengo a conectar pero me conecto desde el ayuntamiento desde donde está usted punto y final no hay más o sea no hay más ahora bien que quiere usted sacarlo de contexto pues muy bien pero no no es así no hemos venido ni a montar un circo ni a ni a arrendas de nadie ni nada simplemente hemos venido a conectarnos desde nuestro sitio o desde donde nos deje porque no tenemos despacho porque no nos lo ha dado no voy a preguntarle los motivos porque los motivos son porque no le da la gana punto y final ahora bien vamos con preguntas y ahora nos hemos subido el tono por lo tanto usted le ha salido bien porque en un pleno ordinario en el que nosotros teníamos que fiscalizar con mayor detenimiento y mucho y ahorrando mucho más en detalle ha sabido sacarnos un poquito de nuestras casillas como nosotros a usted también y evitar entrar en detalles que es lo que deberíamos haber hecho ahora vamos por robos y preguntas en la concesión del servicio de actividades deportivas ¿vale? expediente 564 para 2022 le pregunto a usted si el concejal no estaba aún en los piegos de concesión uno se realizará la realización del objeto del contrato comprenderá las siguientes actuaciones gestión de la escuela de fútbol y fútbol sala por ejemplo ¿vale? por ejemplo a ese punto del pliego es al que voy no es nada más y nada menos que una concesión de 650.000 euros masiva entonces la escuela de fútbol y fútbol sala ¿quién la está gestionando? en este caso la empresa que ha sido ejecutada tras la licitación o en este caso otra persona jurídica o jurídico ¿quién lo está gestionando? Primero primero es lo que quiero hacer que ya me parece lamentable que todavía usted no sepa que quien convoca el sitio y el pleno es alcalde y yo he convocado un pleno por videoconferencia por videoconferencia porque es el primer pleno de esta legislatura y quería que estuviésemos todos los concejales conectados al mismo yo veo una persona que no está en Madrid y está haciendo su función de concejales pues está trabajando para ayuntamientos en otro sitio y por respeto a todos se ha hecho así Alcalde que yo no he dicho que yo no he dicho eso en ningún momento que no, no me da igual pues me la va a dar me la va a dar de su palabra que ustedes en vez de sentarse como ha hecho la guantefana en un despacho en un sitio tranquilo hay que venir a ustedes a la puerta del ayuntamiento a recepción hacer el pleno es una decisión de ustedes lo cual para mí en los años que he estado trabajando laboralmente que he hecho muchas reuniones con videoconferencia jamás en la vida se me ocurre hacer una reunión de esta seriedad en un pasillo de ningún sitio pero bueno dicho esto esa pregunta que usted me ha hecho se la contestaré en el siguiente pleno por ejemplo bueno pues ahora le voy a aclarar le voy a contestar yo a lo que me ha dicho no 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 yo no le he dicho que la concejal tenga la culpa que se puede conectar como nosotros también pero desde qué sitio si no tenemos nos ha falsito un despacho no entonces es normal que vengamos al ayuntamiento ¿no? o no viene usted o no viene usted al ayuntamiento a conectarse telemáticamente no no le estoy preguntando usted viene a conectarse telemáticamente desde el ayuntamiento y yo no puedo ¿verdad? pero usted es al alcalde no pero soy un concejal ¿tengo derecho o no tengo derecho a venir al ayuntamiento? no tengo derecho a venir al ayuntamiento aunque sea conferencia sí, sí puedo alcalde porque el lugar donde está estipulado que son los plenos está donde el pleno usted no tiene que estar alojado del ayuntamiento alcalde no es serio que a los vecinos usted le diga que se ponga el pleno y se pone en el hall del ayuntamiento dando cuentas me ha facilitado la pregunta a mi hermano por favor no le nombre a mi hermano por favor no le nombre que yo no nombro a sus familiares hombre por favor un poco de respeto pregunta 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 no le falta respeto es un consejo no, no pues por los consejos guárdaselos para sus hijos pues no tiene más preguntas ¿verdad? sí, sí, tengo sí, tengo sí, tengo sí, tengo vamos a ver le he preguntado sobre el piego de la concesión de la pidencia esa pregunta la hemos adotado de cuando estaría siendo pleno al siguiente pleno dentro de tres meses de algo que ha resuelto en verano de 2022 no es capaz de responder ahora mismo ¿no? te le he dicho que si en los polinos también los copos polinos que también los ha enterado es una ventaja no tiene conocimiento para responder pues vamos con más preguntas entonces vamos con en este caso los decretos que usted no quería hablar de los decretos ¿ha solicitado usted créditos le estoy diciendo que se define a un pleno respetuoso claro ha solicitado en el día que lo más es el alcalde también que tampoco lo sabe alcalde ¿ha solicitado usted 270.000 euros por falta de liquidez a cualquier ente jurídico me da igual cual fuera ¿los ha solicitado o no? le contestaré la próxima pregunta el próximo gente vale seguimos el siguiente pleno me responde yo lo tengo claro usted debe de estudiarlo y eso que yo tengo 48 horas vamos con más lo marca la ley no, no ya sé que la ley le permite hacer muchas cosas incluido lo que está pasando hoy si yo lo entiendo otra cosa es el deber moral una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad si me habla de mi de moralidad esta me refiere de mi no es una cosa porque usted a mi me habla de moralidad eso lo tengo pero seguimos seguimos lo que usted está diciendo y yo a usted también se lo digo entonces seguimos hablando si le digo que usted a mi de moralidad no me habla bueno por favor usted gracias pues ya no no le llamaría usted si pudiera vamos a ver otras preguntas en cuanto a los precios de las actividades deportivas las ordenanzas deportivas las ordenanzas deportivas se cambiaron a través de la enmienda en la anterior legislatura en 2021 y ahora en este caso pues se ha privatizado y según el contrato no tienen por qué respetar este tipo de tasas por lo tanto el valor de los el valor de la cantidad de los precios deportivos son libres ha estado usted mediando para que haya algún tipo de regulación para que se respeten las ordenanzas porque 650.000 euros masiva es mucho dinero porque también es la recaudación de las actividades deportivas por lo tanto sí que me gustaría saber si está mediando usted y tiene un documento por escrito en la negociación de 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 deportivos porque no se está respetando el valor de las ordenanzas las puedo decir en donde está el sonrino pero el siguiente me digo por favor que me diga que se está preguntando las tasas pero es cierto pero sí los precios no son los mismos que las tasas no tienen nada que ver sí vale siguiente pregunta leen cuanto a la a la empresa urbaz ¿conoce usted algo de la empresa urbaz? ¿le está tomando el pelo? no le pregunto ¿de qué conoce a la empresa urbaz? ¿de qué conoce usted a la empresa urbaz? ¿de qué conoce usted a la empresa urbaz? la presenta urbaz en una licitación de agitamiento no está adjudicada a gestión geriátrica en la balagamella es él no urbaz vale me vas a presentar perfecto es que tengo la duda de que si la adjudicación ha sido a gestión geriátrica en la balagamella es él ¿por qué inauguró urbaz? pero solamente es esa duda ¿tiene alguna noticia de la sí ¿tiene alguna nueva noticia de la construcción de la residencia? ¿van a seguir? ¿no van a seguir? ¿sí? no tiene preguntas no sabe responder más ¿no? luego de estar que he tenido conversaciones ayer mismo con ellos se van a presentar ya el plan la licenciadora de si van a empezar en breve vale bueno pues si empezar en breve les felicito porque empiecen en breve en formal con el ayuntamiento ninguna no sé la desconozco en el caso de que la tenga le solicito al secretario que me mande el expediente completo de la residencia o si no luego se lo ruego o como se tenga que hacer en este caso la formalidad conveniente el gimnasio del polideportivo ¿en qué estado está esa obra? ¿quién la está haciendo? ¿de qué modo la está haciendo? ¿qué pasa con esos surcos que hay ahí abiertos en medio del polideportivo? ¿qué está haciendo? le comentaréis por escrito el agente pleno vale el agente pleno seguimos las instalaciones deportivas en su uso ¿por qué la escuela de fútbol sala no está en el pabellón que se actualizó y se en este caso reformó el Sola para que se pudiera jugar allí porque las anteriores instalaciones no estaban adecuadas ¿por qué están en el colegio en el polideportivo? dentro de tres meses tengo que saber la respuesta alcalde a gestión que debería saber y contestar en 30 segundos es que vamos a ver alcalde que yo sé que la ley se lo permite pero debería usted contestar en el momento ¿cuál es la siguiente pregunta? no de momento no no tengo más solamente quería saber esa información y no me la ha dado luego en el apartado de ruego se me va a volver a dar el turno de palabra o no sí sí pero a mí mira yo le voy a contestar tal vez como yo toda mañana me parece que usted lleva esa gestión de deporte y la presencia de legislatura y mejor usted sabe por qué esta parte lo está pasando no 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 porque básicamente cuando yo era consejero de deporte no había ni una empresa privada que lo gestionaba ni en este caso estaba el fútbol si quieres hablamos de la presita que había si quieres hablamos ¿cómo? únicamente si quieres hablamos de la presita del colegio que había con la presita puede hablar puede hablar lo que quiera alcalde alcalde puede hablar lo que quiera y las acusaciones y las acusaciones de alcalde las acusaciones veladas ya sabe usted dónde las tiene que hacer ¿no? cuando usted me dice a mí que vaya las acusaciones veladas cuando quieras hablamos de la presita que había donde estás tú de consejero y te agites tú de tu manita cuando quieras sí con tres alcalde que no voy a caer en su juego alcalde que no voy a caer en su juego que no voy a entrar en su juego donde hay expertos obviamente entonces si usted cree todo eso y está aquí dando a creer cosas que no son reales pues mira ya sabe usted dónde tiene que ir porque el que firmó el contrato era usted te lo recuerdo ahora no le salieron quienes eran se llamaba pésima pésima después de nada ahora está lo mejor ¿verdad? ahora está mejor después de 150.000 euros en la licitación está mejor perdón no el juego sino todas esas actividades estamos batiendo récord de participación en todo bueno alcalde me parece muy bien si usted echara la memoria atrás sabría quién fue artícipe de algunos convenios el contrato que usted trajo dijo usted que era la factura no porque tiene que ir no vamos con la empresa de deporte de fútbol no tiene usted muchísimos correos electrónicos mías diciendo y afirmando que no quería que se privatizase lo tiene usted eso no es cierto de hecho cuando usted se lo propuso vale no es cierto no es cierto que yo no quería la licitación cuando usted se lo propuso por todo el equipo de gobierno en una junta de gobierno con todos los concejales que el deporte era un desastre y que no podían saber que era así usted se negó a hacerlo con una empresa especializada en deporte que le voy a enviar la documentación sí sí pero no se puede acabar así usted termina los diálogos cuando ya tiene la última palabra le voy a enviar la documentación alcalde le voy a enviar la documentación y encima se la voy a poner en redes sociales para que vea usted cómo no quise estar de acuerdo porque los inmenses los envía a usted también y a todos pero los va a ver usted tranquilo que los va a ver vamos a la siguiente pregunta en relación al hotel del Cerro Alarco ¿ha facilitado ya la información al defensor del pueblo? sí vale muy bien pues al principio no tendría más preguntas de momento ¿vale? alcalde espero al secretario espero que las preguntas que me ha hecho que me la responde en el siguiente pleno haya tomado usted el acta y me la responda como es debido en el siguiente pleno con documentación oportuna con una respuesta vale alcalde soy Narciso Narciso por favor una pregunta ¿podría hacerla después de que intervenga mi compañero Rafael? sí gracias Rafa ¿se me escucha? ¿se me escucha señor alcalde? sí ¿tengo la palabra? sí gracias señor alcalde son tres preguntas de carácter técnico muy sencillitas y muy cortitas para el señor secretario entonces señor secretario en virtud de los artículos 14 y 15 del reglamento de funcionamiento del ayuntamiento hemos solicitado en repetidas ocasiones todos los portavoces de la oposición de forma conjunta acceso a los de los saldos de soberanía que aparecen en el acta usted se ha comprometido públicamente a proporcionarnos esos justificantes se publicó además en la web del ayuntamiento en la correspondiente acta de arqueo en la que figuraba expresamente que se iban a proporcionar esos justificantes usted me ha dicho a mí que se han pedido al banco el señor alcalde en dos plenos tanto en el de cierre de la legislatura pasada como en el último pleno que tuvimos le ha dicho públicamente que nos lo proporcione entiendo que hemos cumplido todos los requisitos para que se nos dé acceso a esos documentos ¿es correcto? ¿sí o no? Sí el banco el tablero ya nos ha publicado hasta la CAIS pero bueno por los desastantes yo hoy mismo la oposición para que nos vaya teniendo pues me espera de que desde la CAIS estos números suyos ¿verdad? en el mañana pues tal vez ya están a fecha cambiada como de distancia ¿verdad? Vale usted me está transmitiendo entonces que la razón de que no se hayan entregado estos sal esos justificantes de saldo es un retraso del banco vale entonces si me acerco ahora al final de un momentito a su despacho ¿puedo recoger ese certificado de saldo bancario que nos ha dicho que ya está? Sí si me lo manda por correo me vale gracias otra pregunta señor secretario ¿es legal que nos denieguen a los concejales el acceso al salón de plenos el día de que hay convocado un pleno? Bueno si es una sesión telemática no tiene por qué ser obligatorios que ustedes sean los concejales es temática y se puede hacer eso fíjese ustedes tienen su decisión de la alcance su decisión ya pues si es un lugar o no es una decisión del alcalde de de dar la sesión de una manera bueno Entendido ha respondido perfectamente mi pregunta señor secretario y tengo otra lo habitual normalmente lo que estamos acostumbrados todos es que cuando se celebra un pleno normal siempre sea presencial y se dé la posibilidad de asistencia telemática a aquellos miembros del pleno o de la corporación que no puedan asistir eso sería lo normal pero no debe de ser excluyente el que si unos concejales están aquí igual que están todo el resto de concejales del PP sentados en el ayuntamiento si estamos aquí estamos presentes lo lógico sería que hubiéramos tenido celebrado el pleno en el salón de plenos y la concejala ausente se hubiera conectado telemáticamente y nadie habría puesto pegas a eso eso es posible y es como fácil ¿existe algún inconveniente para hacer eso? ya sabes yo te tengo que decir que me quedo sorprendido de vuestra actitud de hoy de hoy cuando a nadie a nadie se la han dejado entrar en ningún sitio a nadie y punto uno y número dos cuando hay concejales de esta corporación que nos ha metido escritos allí en el mod pidiendo los plenos telemáticos por favor ponernos de acuerdo pero la corporación anterior señor alcalde la corporación anterior esta corporación de gente que tienes a tu lado ahí dando vueltas vale pero nos tiene que obligar a todos a hacerlo telemáticamente se lo acepto señor alcalde por telemáticamente se lo acepto pero uno y te voy a decir otra cosa porque os veo muy preocupados mi intención ni la de nadie de este equipo de gobierno es hacer plenos telemáticos os lo he dicho que lo hemos hecho así porque falta una cuantijala que está en el viaje en la tercera edad trabajando con nuestros mayores y como es el primer pleno quería mostrar todos creo que lo podemos todos entender y el que no lo quiere entender pues está sacando de sus casillas es porque vosotros y ya aprovecho y lo digo que ahí no me queréis sin decirlo deberíais de saber y si no lo sabéis no lo metáis en política que a los equipos de gobierno de los ayuntamientos y de cualquier corporación democrática se le dan 100 o 90 días de cortesía y ustedes no nos han dado ni nueve minutos no tengo nada más que decir ni nueve minutos Gracias señor alcalde continúo con su permiso continúo una pregunta más ¿nos puede confirmar que el ayuntamiento dispone de las autorizaciones administrativas que concede delegación de gobierno para la instalación de cámaras de videovigilancia en el parque infantil? Y en el resto de zonas del ayuntamiento en el próximo pleno Vale entiendo que no entonces gracias señor alcalde No hay más preguntas de dónde está el próximo pleno Sí, sí pero entienda que la pregunta es bien fácil sí o no lo he hecho con la autorización o lo he hecho sin opción la verdad que no veo la complicación para regular la respuesta otra vez Yo entiendo que no sepa que yo puedo donde está el próximo pleno Si yo lo entiendo perfectamente lo que usted tiene que asumir es que yo asumo que la respuesta es de momento no a ver si para el próximo pleno la tengo Gracias señor alcalde ¿No quieres tú? Como que vamos a afrontar a los vecinos de la calle porque algunos han ido a ellos pues es vuestra conclusión que lamentable oye cada uno puede sacar sus propias conclusiones Va a preguntar Entonces sería la mía Andrés un segundito que es muy corta además Sí Mira si te acuerdas aproximadamente 100 padres os pasaron una hoja con firmas donde solicitaban que se tuviera en consideración el problema de tener la escuela de fútbol en el polideportivo municipal porque no reunía las condiciones necesarias para practicar ahí este deporte de manera cotidiana y que ellos lo que pedían es que bueno el polideportivo municipal están preparados para el fútbol entonces si este curso pasado les ha tocado a ellos estar en el patio cubierto que repito no reúne condiciones para ello a lo mejor lo justo sería que se retara con otras actividades y luego está el INRI de fondo que es el hecho de que la pista es para fútbol para fútbol o para fútbol sala y no se le está dejando utilizar entonces quisiera saber qué respuesta ha dado el ayuntamiento o va a dar el ayuntamiento a la preocupación de estas familias me está pidiendo paso el concejal de deportes muchas gracias Javi dime bueno ya te cuento la cosa está así porque al final hay un contrato firmado con una escuela de museo con la cual es la única escuela oficial de toda la comunidad de Madrid creo que es bastante importante que la tengamos en la lagamella la pista del colegio ahí está Javi que ha sido compañero mío incluso nosotros estando en preferente federado hemos tenido que entrar allí es una pista que sí lo único que compro es que el suelo no es el más adecuado o bueno te lo compro con que tenemos otro suelo mejor ¿vale? pero lo fácil es mover a fútbol mover no solo fútbol se va a hacer fuma se va a hacer clases ¿por qué? porque el RIF no lo pueden poner en el patio del colegio porque el patio del colegio es eso el patio del colegio entonces tienen que ser actividades que cuando lleguemos y nos vayamos el patio del colegio esté igual sí lo entiendo lo que pasa que entonces no podéis dar una respuesta favorable a la petición de estas 100 personas es que es mucha gente y a lo mejor lo que había que ver es plantear un típico y le poner el boxeo al otro no hay otra posibilidad no se iban a construir cosas ni una de esas cosas hombre la escuela de fútbol para estas familias es realmente importante claro entiendo 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 un punto de vista pero yo lo que creo es que bueno está bien el boxeo pero estoy hablando de tus familias ¿y cuántas familias son las familias de boxeo? no lo sé no lo sé de verdad no lo sé para mí yo lo que dije mi deporte es que no es sala pero para mí ahora mismo cualquier deporte es completamente importante es como es como si estuviese priorizando el boxeo a otras familias yo creo que el fútbol de base es fundamental y no se puede dejarlo yo no creo que tenemos nada con las medidas reglamentarias de un campo de 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 fútbol y que si nos tenemos que que dividir en unas instalaciones para que haya más actividades dentro del fútbol pues se busca la mejor opción bueno no comparto pero esa es vuestra nada más muchas gracias una pregunta más o la piso no la piso hay conectado hay conectado pero nadie tiene ninguna pregunta si hay que hacer una pregunta puedo hacerla señor alcalde perdón Javier quiere hacer un ruego en cuanto a los ruegos no sé si esto va en ruego o cómo funciona este este procedimiento ruego se hace el expediente de la residencia de tercera edad entonces no ha terminado no ha terminado no ha terminado no ha terminado es importante si esta solo es eso no y del proyecto del hotel del cerrado arcón y y luego al secretario quiere decir cuándo nos puede facilitar la grabación de este pleno está 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 publicando está en tweets pero está en formato para descargar o solamente para en directo que ruego que se nos facilite el expediente referente al hotel al famoso hotel rural del cerrado arcón ya lo han visto varios jocicantes que lo han pedido no hay ningún problema vale pero yo no por eso lo ruego vale en este caso nada comentar al secretario que cuándo nos podría enviar el déjame un segundo que quito esta cámara de aquí cuándo nos podría facilitar la grabación del pleno que va a estar en la página web o en la tarde o en la página web vale vale o sea que ya que ya una vez que finalice el pleno cualquier persona se puede meter en el enlace de tweets y descargarlo y demás en cuanto esté publicado y descargarle y demás vale muy bien pues no tengo más ruego ¿te la alguien algún ruego más? no pues parece ser que los vamos a dar paso si hay una pregunta del público vamos a dar un tiempo prudencial porque si alguien quiere hacer una pregunta perdón si alguien quiere preguntar tiene que escribir y yo lo leo en el contexto les puedo decir aunque a los concejales de la oposición no les guste pero les tengo que decir ha habido más gente hoy viendo el pleno que ningún día voy a conectar a 34 personas solo dejo eso para que todo el mundo lo piense muchas de esas hubieran estado en el salón de plenos hay 34 personas que se han conectado para escuchar el pleno podría haber podría haber muchas más porque además de las conectadas aquellos que no tienen medios podrían haber estado aquí en el ayuntamiento viniendo en directo y participando o sea podrían haber habido muchas más señor alcalde perdón ha habido 34 personas porque la gente estaba interesada en lo que se iba a debatir porque tenemos 23 años para exactamente en este salón de esta casa en este ayuntamiento y jamás habido 34 personas en ningún pleno ordinario nada más y nada menos que lo que ha pasado hoy lo cual agradezco a los que tengan el interés por las cosas que pasan en nuestro municipio y ya se tendríamos conseguido entonces que transmitir el pleno online sería muy importante muchas gracias hasta la próxima gracias